Esta joya Uh, grandote, boludo Uh, le esta dando guerra, boludo Escuchalo Escuchalo, escuchalo Escuchalo, escuchalo Guarda, guarda, guarda Mira, mira Hijo de puta Saque, saque, saque Dale Lutu, dale Mira como lo quiere morder hijo de puta Morda, 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 morda Me lo mordió en la cara, la concha de la lora No, no, dejalo que el perro le de Mira hijo de puta Morda Morda, 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 morda Morda, 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 morda Nada pasa nada, boludo Ya me lo trajeo ahí al lado del ojo Morda, morda Mira al hijo de puta como lo quiere morder ¿Ves? Esto está bueno que aprenda que no lo deje morder ¿Ves cómo hace el hijo de puta? Hay uno, casi uno mordido Tiene el tiro en la sien boludo